Y nos vamos a México, a la gran final. Para sentirme un poco vivo, vivo por ella que me da, todo el afecto que me sale, a veces pega de verdad, pero es un puño que no duele. Vivo por ella que me da, fuerza, valor y realidad, para sentirme un poco vivo, como duele cuando falta, como brilla fuerte y alta. Vivo por ella en propia piel, si ella canta en mi garganta, mis penas más negras te esbanco. Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí, ella me da la vida, la vivo. Si estás junto a mí, si estás junto a mí, desde un palco contra un muro. Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí, en el cuarto más oscuridad. Vivo por ella y nadie más. Cada día una conquista, una frota con vista, es ella también. Yo vivo de mí